Gracias Rolando, así es, y sigue el procedimiento acá sobre la avenida Sacramento de Santísima Trinidad entre Dr. Sosa atendiendo lo que pasaba cerca de las 5 de la mañana, se dictó un código 620 pero en jurisdicción de la comisaría Quinta, una persecución que se dio en contramano sobre la avenida España y terminó en estas circunstancias que vamos a mostrarles ahora con las imágenes de Hernán fíjense este automóvil Chevrolet a donde vino a parar, por cierto, está en contramano acá sobre la avenida Sacramento, ingresó acá por Dr. Sosa, dio este giro, perdió el control el conductor acá en esta alomada y finalmente terminó impactando, no solamente contra el cerco en este caso de la catedral acá de Trinidad, sino que también allá por una columna que quedó en estas condiciones ahora ya la gente de la policía municipal se está encargando de llevar el vehículo hasta recién estaban acá las personas detenidas porque estamos hablando de al menos 5 ocupantes que estaban a bordo de este vehículo y código 620 habla justamente de personas sospechosas porque desde la avenida España ya estaban viniendo en contramano a alta velocidad y también se sumó las sospechas atendiendo a que cuando se dio la persecución por parte de la policía ellos no detuvieron la marcha y finalmente generaron este tremendo siniestro acá que terminó perjudicando a la iglesia de Trinidad pero vamos a compartir un poco con ustedes inicialmente la entrevista que les hacíamos al comisario Morínigo, jefe de la comisaría Quinta que inicialmente recibió el llamado vía radiofrecuencia sobre este código y escuchemos lo que decía para posteriormente hablar con el jefe de la comisaría jurisdiccional donde estamos ahora, compartimos se habla de personas sospechosas en un momento dado el personal de patrulla divisó a unos sujetos a bordo de un vehículo que estaban viniendo en contramano por la avenida España Estados Unidos-España entonces a raíz de eso se dictó el código 620 comenzó una persecución donde terminó en este lugar ingresando en contramano en este carril este vehículo viniendo a impactar contra la verga de la iglesia ¿Y una vez acá, comisario, con qué se pararon? ¿Por qué estaban escapando finalmente y estaban en estas circunstancias? Ellos no manifestaron la razón del porqué pero en el interior del vehículo se encontró sustancias de estupefacientes también bebida alcohólica en un termo ¿Ya verificaron los antecedentes de estas personas, comisario? Ninguno posee antecedentes hasta el momento por disposición fiscal los míos van a ser trasladados hasta la base de la comisaría Quinta ¿Lesiones los ocupantes tienen? Sí, algunos tienen moretones por el impacto del choque y daños más bien al vehículo que tenemos ¿Dónde son los ocupantes, comisario? Son de la ciudad de Asunción todos son de la ciudad de Asunción ¿No hablaron entonces hasta ahora acerca del motivo del porqué de Camargo? No, tampoco manifestaron la razón del porqué y el conductor se negó primeramente a la realización del alcotés ¿Se hizo posteriormente? No, ahora manifestó que quiere hacerse el alcotés ¿Le van a hacer en la comisaría entonces? No, el conductor va a ser trasladado a criminalística para la prueba del alcotés nuevamente ¿Todos están en tu comisaría, jefe? Sí, fueron trasladados ya todos a base de la comisaría Quinta Perfecto, gracias comisario Cuando guste Bueno, es lo que decía el comisario Morínigo, jefe de la comisaría Quinta donde inicialmente se dictó el código y empezó la persecución que terminó acá en jurisdicción de la comisaría 12 Bueno, parece, así a simple vista, que el automóvil está en su carril correcto Pero, en realidad, para que se pueda entender, compañeros Ellos ingresaron, allá está Doctor Sosa Ya está Ingresaron en este carril Así Y ahí es contramano Porque ese lado, a ver Sí, sí, sí Fíjense Acá ingresaron y vinieron y chocaron Finalmente se dieron la vuelta Esa es la explicación Que nos dieron finalmente acá Desde la comisaría Vamos a hablar acá con el jefe de la 12 Para que nos detalle un poco más acerca de cómo finalmente terminó Esto porque recién nomás fueron llevadas las personas a la comisaría ¿Qué tal, comisario? ¿Estás disponible? Bueno, comisario Carlos Silavoso de la 12, ¿verdad? Sí Bueno, finalmente en tu jurisdicción terminó acá la persecución Aclaranos un poco Ellos ingresaron en contramano, ¿no? Bueno, este hecho aconteció así El conductor del vehículo con sus acompañantes Ingresaron en contramano en la avenida España Siguieron por Artigas En el momento que los oficiales de la comisaría Quinta Trataron de identificar a los ocupantes Los mismos Hicieron caso omiso a los intervinientes Y empezaron a acelerar Con una gran velocidad Donde los intervinientes Pidieron apoyo a las comisarías aledañas Entonces empezó una persecución Conjuntamente con la gente Lince Por la avenida Artigas Entraron La calle Lombardo Posterior Avenida Sacramento Viniendo a parar en este sector Ahora, ellos ingresaron acá en contramano Por doctor Sosa salieron y entraron acá Tengo entendido Según el reporte al menos Y aparentemente sí Por la gran velocidad que estaban Que estaban circulando Estos ocupantes de esta camioneta Perdieron el control Entonces En aquella lomana da comisario Perdieron el control Y creemos Creemos que es en ese sector Con la velocidad que estaban Que estaban circulando Porque perdieron el control Finalmente giró la camioneta Y esa parte Esa parte que era obviar Es verdad porque no No sabría decir Cómo Precisamente De hecho sí Tenemos El vehículo Que chocó Contra un poste De cemento De la ande Posterior Por el La valla perimetral De la iglesia Ahora, ¿a qué tiende? ¿Por qué estaban escapando? Comisario ¿Qué dijeron estos jóvenes? Bueno, estos jóvenes Aparentemente estaban Con los efectos De alguna sustancia De hecho De hecho se encontró Marihuana Dentro del habitáculo Del vehículo ¿Ese podría ser el motivo De dónde estaban viniendo O no dijeron más nada Comisario? No, esta gente Se mantenieron callados Así como le estaba diciendo Estaban totalmente Fuera de ciudad ¿Se les va a practicar Alcotez? Se le practicó A los tres Menos al conductor Que se puso Para la prueba Alcotez ¿Se negó? Así mismo Bueno, gracias comisario Ok Bueno, esos son los datos Que tiene el comisario Carlos Silva Que ya es Jefe de la 12 Él posiblemente No tiene muchos datos Atendiendo a que Los que hicieron La persecución Son de la quinta Por eso tenían más información Pero finalmente Les hablo acerca A los ocupantes A ver Que son tres Lucas Santiago Uruna González De 27 años Sin antecedentes Matías Iván Orzús Arduarte De 26 años Tampoco Con antecedentes Jorge Luis Arce Florentín De 28 años Sin antecedentes También Y este vehículo Involucrado Que es propiedad De A ver Que estaba al mando Mejor dicho De Enrique Sebastián Gaona Cristaldo Otro también De los implicados O sea Cuatro en total Sin antecedentes Ahí estamos viendo Ya el momento En que La grúa municipal Se está encargando De retirar el vehículo Porque Sigue todavía bloqueada Esta parte De la avenida Sacramento Compañeros Donde se dio Este accidente Protagonizado Por estos cuatro jóvenes ¿Eh? ¿Qué vehículo? Se fundió el vehículo No Totalmente roto Adelante Está Impresionante Sí Esto se dio A una alta velocidad Al menos Según lo que nos contaban Acá los intervinientes Porque Duró Varios kilómetros La persecución Que involucró Incluso A dos dependencias Policiales Es que tuvieron Que unirse entre sí Para poder finalmente Frenar a estos chicos Pero No lo iban a hacer Hasta que finalmente Perdieron el control Del automóvil A causa de la lomada Ingresaron en contramano Chocaron contra la columna Esto hizo con que Justamente el vehículo ¿Verdad? En este caso Perdiera la dirección Y vaya a chocar Contra la valla Perimetral No sé si yo veo mal Pero dos Una columna Dos cartelerías Carlos le va a salir Se un choque Y aparte Destruyeron Toda la muralla Y el tentido eléctrico Que se vino Abajo también Completamente No sé si eso Afectó con el tema De la luz Acá en la zona ¿Verdad? Lo cierto es que Están empezando A reparar De a poco Todo Tremendo desastre Definitivamente Lo que hicieron Estos chicos Que por cierto No dijeron mucho Pero sí se encontró Una cierta cantidad De droga En su poder Y destruyeron También parte De la parada Que por lo que se ve Ahí la parada Una de las pocas Rescatables Que está ahí En la zona Y el parte Del banco Parece que también Lleva a tocar O yo no más veo mal No No tocó el banco Menos mal Cayó nomás Acá la columna Fíjate Pero qué fuerte Que se iban Pero sí La columna Se dobló Mirá Lo que es esto Y amortiguó La columna Y parte El enrejado Porque si no Iban a entrar Por la iglesia Iban a entrar Pero doblaron También allí La reja Fíjate un poco Una locura Realmente lo que es La escena Acá en el sitio Y cuando llegamos Al menos nosotros Todavía se encontraban Todos ahí Esposados Sentados en la vereda Y a ninguno Se lo veía Gravemente lesionado Hay que rescatar Eso también Dentro de todo Porque así viendo Alta velocidad Doble impacto Se llevaron Todos por delante Uno puede decir Que quedaron Gravemente heridos Sí Acá voy a poner El circuito Del momento En que ocurría El accidente Está más o menos Hacia Donde está Los días Para el encendido Ahí vamos a tratar De ver El momento En que Ocurre Este accidente Gracias a El televidente También que no está 4 y 24 de la mañana Ahí se ve El El final Por lo menos Del accidente No sé si ponemos En el wall Y ahí tratamos En contramano No, no, no Para tratar de acercar Con la cámara Nomás y ver Un poquitito Voy a tratar De poner otra vez Al comienzo Y van a fijarse Eso es la iglesia Por eso Ahí está acercando Iban fuerte Y ahí se ve Que iban en contramano En contramano Entraron Ahí está Ahí está Ahí se ve Choque Y ahí ya Da vuelta Le hizo girar ¿Será que corrieron De alguna barrera? Y probablemente Lo estaban Estaban Consumiendo Dice Alcohol Y también Y si tenían drogas También con más razón Y estaban Para ser bajo El efecto de marihuana Pero ahí está La imagen del momento En que ocurría El accidente Tremendo El impacto Y la patrullera Que venía detrás Porque era una persecución Nos contaba Judith Y ahí se ve Y enfrente Está la comisaría Está la La comisaría 12 Y fíjate El policía ya Con el arma Sí, porque Rodi Sí Todo indica Que a los locos Estaban todos Porque si ya Estaban viniendo En contramano Desde la avenida España Definitivamente No estaban bien Estos chicos Que terminaron En esta forma Y si tenían No querían Hacerse el alcote Y lo que llevaban También Eso hizo que Que metieran El acelerador Y ahí se ve Como la gente De la policía Se baja con el arma Porque no saben Quiénes estaban Adentro hasta ese momento Del procedimiento Y ahí ya se hace La verificación De las personas Que estaban En su interior Impresionante El impacto Fuertísimo Fue el impacto Que hizo Doblar la columna Y girara El vehículo También Gracias Judith Por estos detalles Dale, dale Acá se sigue trabajando Para llevar el automóvil Hasta la comisaría Están utilizando Acá una ruedita De auxilio Para el efecto Tremendo despliegue Después el que queda De hacer a tempranas horas Por parte de la policía A causa de una imprudencia Pero que menos mal Le pasó a mayores Con ustedes Compañeros Exacto Gracias 4 y 25 Marca la hora Del circuito En que ocurrió Este percance Que nos